El Congreso estadounidense aprobó el jueves 4.600 millones de dólares para atender a los migrantes en la frontera con México, con 305 votos a favor y 102 en contra. Los demócratas intentaron que el proyecto incluyera protección explícita para los menores migrantes, pero cedieron ante la negativa republicana. El dinero de emergencia dará una inyección financiera a las instalaciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en medio de una creciente crisis por las condiciones en que se aloja a los niños. Algunas veces sin duchas, artículos de higiene personal, con poca supervisión de adultos y comida insuficiente. La normativa ahora deberá ser promulgada por el presidente Donald Trump. Las tensiones en la frontera las últimas semanas derivaron en una crisis a la vez que aumentó el número de personas migrantes.